¡MÚSICA! Estapas y esta semana duermo en mi casa, por fin después de un mes estar viajando por España continuamente, bueno, un lío, ya lo sabéis y quien le guste el ciclismo ya sabrá cómo funciona esto, estoy totalmente reventado, pero creo que hoy era una buena opción para hacer un vídeo porque hay noticias importantes, sobre todo noticias importantes alrededor de Jimmy Butler que podría salir de Miami Heat la próxima temporada y quién sabe si estas y las cosas no terminan de ir del todo bien en Miami y es que se rumorea que no va a renovar el contrato porque no le va a ofrecer Miami una buena cantidad o justo lo que pide y ya empiezan a abrirse ciertas puertas, también hay que conectar lo que sabíamos de antes con las noticias de ahora y todo parece encajar, creo que Jimmy Butler se irá de Miami Vamos a hablar también de Lonnie Walker, fichaje de Boston Celtics, creo que era un jugador súper infralorado, no tenía o no terminaba de entender cómo seguía sin equipo, un jugador de 10 puntos por partido y casi 39% de acierto desde la línea de 3 y también vamos a hablar del interés de Golden State Warrior en Clint Capella, lo hemos comentado varias veces en el canal pero la noticia se reafirma, siguen buscando ese hombre alto sabíamos que la plantilla estaba o casi cerrada o que iba a haber un pequeño movimiento y si ese pequeño movimiento se producía iba a ser un hombre alto dicho esto como siempre chicos, dejar un like, suscribiros, no cuesta absolutamente nada, ayuda a que el canal siga y siga creciendo y bueno, vamos a comenzar sin más dilación hablando del tema o de la noticia, mejor dicho, de esta última semana que ha sido la de Jimmy Butler primero vamos a poner un poco eso en contexto porque habrá gente que esté un poco perdida en este tema, ya sabemos que Pat Riley dijo públicamente que no estaba contento o que no estaba del todo de acuerdo con lo que pensaba Jimmy Butler también se ha filtrado de que va a ser uno de los cinco protagonistas de la nueva serie de Netflix junto a LeBron, junto a Anthony Edwards, Jason Tatum y Domantas Sabonis sabemos que esas novedades, esas cosas nuevas del mundo digital a Pat Riley no le hacen ningún tipo de gracia y todo esto también viene encadenado por una de las peores temporadas regulares de Jimmy Butler un jugador que sí, que vive de hacer muy buenos playoffs pero que Miami no puede vivir todas las temporadas de lo mismo hacer el ridículo, porque no tiene otro nombre, hacer el ridículo en temporada regular con un Van Adebayo que sostiene al equipo y con un Jaime Hazker como el de la temporada pasada que también sostuvo al equipo en varios partidos importantes de temporada regular que Jimmy Butler prácticamente desaparezca o que juegue al 40-50% y que luego esperemos un buen rendimiento de este equipo en playoffs cuando hay equipos muy rodados que tienen muy buena química y que vienen de hacer grandes temporadas regular un año puede ocurrir y Jimmy Butler básicamente vive de eso y creo que es el acabado del crédito no solo para mí, que también lo pienso sino también para Pat Riley que es el que manda en Miami y parece que evidentemente están muy lejos ahora mismo de alcanzar una posible renovación sobre todo también porque estamos ya entrando en la parte final de la carrera de Jimmy Butler tema lesiones, tema edad, tiene 35 años y es que Jimmy Butler quiere un máximo, quiere un equipo que le pague no un máximo pero un muy buen contrato de unos 2-3 años y Miami parece que no va a ser el lugar y entonces ¿a qué nos enfrentamos? pues nos enfrentamos a una posible última temporada de Jimmy Butler con Miami Heat Miami ya está viendo cómo Van Adevallo poco a poco está ocupando esa posición de líder, esa posición de jugador franquicia que hay nuevas alternativas en el mercado como Try Young que podrían hacer un buen binomio y que podrían elevar el suelo competitivo del equipo y quién sabe si quieren desprenderse del salario y de Jimmy Butler sabemos que a Pat Riley no le tiembla la mano en ese tipo de operaciones porque es muy listo, oye mira, están dando ya en su ocaso lo mejor es desprendernos, tal vez pasemos una primera temporada difícil pero volveremos a estar ahí arriba si lo hacemos bien ya vimos cómo se fue el Ebron, cómo terminó ese equipo, super equipo de Miami y a los 4 o 5 años Miami ya estaba dando otra guerra más en las finales de la NBA en la burbuja Pat Riley es un genio de los despachos y no le va a temblar la mano y el equipo que parece ser el favorito en caso de que Jimmy Butler abandone Miami Heat como agente libre sería Brooklyn Nets la verdad es que tiene todo el sentido del mundo Jimmy Butler ama Nueva York es el único equipo por ahora, aunque todo en un año puede cambiar que le podría ofrecer un máximo sin ningún tipo de problema y podría también ser una buena pieza para una reconstrucción llena de jóvenes tener a esa figura de líder, a esa figura veterana como Jimmy Butler en el equipo la verdad es que todo encaja y es una noticia que sinceramente la hemos destripado de aquí al principio del vídeo espero que lo hayáis entendido un poco todo el proceso y mi opinión personal es que creo que se va a ir pero también pienso, esto es una opción bastante difícil y poco realista pero también pienso que como vayan las cosas mal en Miami en mitad de la temporada podríamos haber un traspaso de Jimmy Butler porque si es realmente que se va, si realmente se va a ir y no va a renovar con Miami Heat y Miami tiene clara la decisión de que no le va a ofrecer ese contrato que él busca hasta que a lo mejor el propio jugador diga hoy aceptó una rebaja salarial para poder seguir compitiendo por un anillo o intentar ganar un anillo de la NBA eso puede ocurrir también pero hay otra variante que es un traspaso oye, traspasamos a Jimmy Butler porque para que se vaya por nada vamos a intentar conseguir al menos algún jugador joven y ahí se abre la veda para que algún equipo contender se la juegue para intentar conseguir a Jimmy Butler como segunda espada o incluso como tercera espada para intentar dar ese salto competitivo e intentar luchar por el campeonato de la NBA es algo bastante más difícil bastante más difícil por el contrato de Jimmy Butler pero oye, esto es la NBA chicos y podría ocurrir dicho esto, vamos a hablar también de una noticia rápida Lonnie Walker llega a Boston Celtics firma un contrato de un mínimo de veterano y una temporada aunque todavía tiene que ganarse el puesto oficial en el roster y la verdad es un jugador que no entendía cómo seguía sin equipo es un refuerzo de lujo para Boston Celtics que además necesitaba este tipo de jugador porque Brayton Pitcher es cierto que te puede dar esos 10 puntos en 3 minutos y que el TD Garden se caiga de la locura pero no es un jugador agitador Lonnie Walker sí lo es y si creo que algo le faltaba a este plantillón porque es para mí el mejor equipo claramente de la NBA era un agitador desde el banquillo y qué mejor opción que Lonnie Walker por un mínimo de veterano son 10 puntos por partido la temporada pasada con Brooklyn Nets y es que son 39% de acierto desde la línea de 3 es un jugador que de verdad no terminaba de entender cómo seguía sin equipo muy buen fichaje muy buen movimiento por parte de Boston Celtics y chicos para ir terminando vamos a hablar de la última noticia del vídeo y es que parece que Warriors y ya lo hemos comentado en el canal pero bueno lo refresco la plantilla prácticamente está cerrada no va a haber sorpresas ni un mega traspaso por alguna estrella ni muchísimo menos pero es cierto que se dijo que si se podía mejorar el equipo y se tenía la opción de intentar hacer un upgrade sobre todo en la posición interior Golden State Water iba a estar abierto a un hipotético traspaso y parece que este traspaso podría darse con Atlanta Hawks ya que quieren quitarse del medio aquí en Capella es un jugador todavía que tiene 29 años en unos 30 años sigue siendo un jugador potable que creo que ha perdido el foco mediático de no estar en un equipo competitivo pero que sigue siendo un jugador que en 22 minutos con Atlanta la temporada pasada promedió 11 puntos 10 rebotes y 1,3 tapones un jugador de este estilo Golden State Warrior ahora mismo podría ser un jugador clave y podría ser una gran adquisición incluso saliendo desde el banquillo no tienen esa necesidad de que sea titular pero es que podría salir desde el banquillo de verdad ser un jugador súper fundamental en unos Warriors que se han reforzado bien pero que se quedan con esa espinita de no haber conseguido a una segunda estrella para Stephen Curry a lo mejor lo pueden pagar caro de cara a la próxima temporada bueno chicos dicho esto nos vemos pronto 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 porque tengo unas ganas de volver a mi casa y de preparar la próxima temporada y sorpresas que todavía no estáis preparados se viene un año muy diferente aquí en el canal chicos ya lo veréis y nada chicos dejar un like suscribiros como siempre y nos vemos adiós y nos vemos y nos vemos